¿Qué pasa con el Comité de Postulaciones Electorales? 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 Antes de llevarlo otra vez a plenaria, ¿diputados van a intentar conversar con la bancada de oposición para llegar a un acuerdo en la Asamblea Nacional? ¿Qué pasa con el Comité de Postulaciones Electorales? ¿Qué pasa con el Comité de Postulaciones Electorales? Hay muchísima participación de la audiencia que la expresan a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página y Carolina Pereira tiene lista para presentarlas, Carolina. Así es, Gabriel, diputado, muy buenos días, bienvenido a primera página, muchísimas preguntas para usted. Carlos Rada dice, diputado Faría, la violencia es un mal tangible, es hora que desde la Asamblea se promuevan planes contra este mal. ¿Qué propone? ¿Cuáles son las propuestas? En materia de seguridad, el Gobierno Nacional ha estado trabajando en eso y hemos tenido diversas propuestas. En este momento estamos trabajando el Plan Patria Segura, los cuadrantes de seguridad, y lamentablemente no hemos tenido el apoyo, y hablo como diputado de Miranda, bueno, de algunas alcaldías, de algunas gobernaciones, por ejemplo, la gobernación de Miranda, lamentablemente no ha puesto la policía de Miranda a tono con los planes de seguridad que se vienen desarrollando. Pero nosotros vamos a seguir empujando eso, pues, y estamos escuchando y con toda la sinceridad cualquier propuesta que surja, y la podemos impulsar, la podemos discutir, la podemos debatir, y la impulsamos si es necesario cualquier propuesta que surja de función de garantizar la paz y contra la violencia en nuestro país. Seguimos con más preguntas. Gracias, diputado. La distribución de lubricantes también implica logística, capacitación e infraestructura para la disposición final del aceite usado. Esto lo dice Freddy Alba, es un tema que más adelante lo va a abordar Gabriel. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Para que usted le responda a Freddy Alba, ¿qué es lo que está pasando con los lubricantes en nuestro país? No se encuentran lubricantes para carros, diputado. Sí, bueno, es un tema que hemos estado nosotros analizando desde la Comisión de Administración y Servicios. Hemos estado revisando lo que viene aconteciendo. Allí la producción, primero que todo, la producción de aceite, hasta el 17 de septiembre de este año, solamente teníamos nosotros el 40% de la producción de aceite. A pesar de que, digamos, el petróleo lo produce el Estado venezolano, pues lo que es el tratamiento, la producción como tal del lubricante, solamente PDV produce el 40%. El otro 60% está distribuido en empresas privadas, que en este caso, pues, está Benoco, que fue tomada por el Estado Producto, pues, en una sentencia de Tribunación de Justicia, que salió, pues, el 17 de septiembre de este año, donde, bueno, se toma Benoco, y Benoco produce el 40% del aceite, produce y distribuye. Y el otro 20% está en otras nueve empresas privadas. Eso es un primer tema, lo que es la producción. Posteriormente está la distribución. La distribución, existen 130 empresas privadas, que son las que manejan la distribución del lubricante. Pues, bueno, allí nosotros hemos estado denunciando que ha sido parte de una guerra, lo que hemos nombrado como la guerra económica, donde, pues, allí está desarrollada una estrategia para generar, pues, un desequilibrio económico y generar, pues, un rechazo del pueblo venezolano al gobierno venezolano, a la revolución bolivariana. Ahí lo quiero interrumpir, diputado, discúlpeme. Hablamos de la intervención de Benoco. Sin embargo, con esta intervención de Benoco, el mercado de lubricantes estaría, en manos de PDVSA, un 64% y solo el restante, 36%, de la torta, quedaría en manos de empresas privadas. ¿Es así la mayoría del desempeño, de lo que tiene que ver con los lubricantes, está en manos del gobierno nacional? A partir del 17 de septiembre. ¿Eso va a mejorar o va a seguir? Antes del 17 de septiembre estaba en manos privadas, el 60%, y solo el 40% estaba en manos del Estado. A partir de lo que estamos hablando de la producción. Pero la distribución, el 100% de la distribución de lubricantes, está en manos privadas. Por eso nosotros hemos estado planteando, desde la Asamblea Nacional, que es necesaria la intervención del Estado, que es necesario que, así como se intervino Benoco, nosotros también intervengamos otras series de empresas, o, en todo caso, garanticemos que la distribución no esté solo en manos privadas, sino que también esté en manos de los consejos comunales, a través de empresas de propiedad social, en conjunto con el Estado, para que podamos garantizar nosotros que ese aceite no se desvíe y no se vaya por los caminos verdes, a la frontera y para otros países. Ahora bien, diputados, si la distribución, el 100% está en manos privadas, y la producción ahora, a partir de septiembre, está en manos, en su mayoría, del gobierno, ¿cómo se va a distribuir si no se produce? ¿Dónde está la guerra económica? ¿Dónde se distribuye si no se produce? No, hay producción. Hay producción. ¿Y por qué no se consiguen lubricantes? Bueno, volvemos. El 17 de septiembre fue hace 15 días, nada más. Hoy apenas es 2 de octubre. Estamos hablando que hace 15 días es que estamos tomando Benoco. Posteriormente a eso, estamos cambiando una realidad, y es una realidad que vamos a cambiar. Poco a poco aspiramos nosotros, antes del comienzo del año, tener control de lo que es la producción y, posteriormente, lo que es la distribución. Ahora, diputado, en el caso, y porque nos queda muy poco tiempo, lamentablemente, para despedir la entrevista, pero, ¿qué garantías hay de que, por ejemplo, pasándolo al Poder Popular, a las comunas, sí va a haber una oportuna distribución y producción de lubricantes y de aceite? Porque ya se había experimentado con esta fórmula, en el caso del cemento, con la cabilla, con, por ejemplo, el gas, y se siguen presentando fallas con estos rubros también en todo el país. Fíjate, en el caso del gas, que es el último que mencionaste, te puedo decir, y en todas, pues no, ha sido una experiencia exitosa en lo que ha sido la distribución. Lamentablemente, no hemos podido avanzar en que sea mayor el número, digamos, de controles o de distribución hacia los consejos comunales. Solamente, solamente, el 23% de la distribución del gas lo tienen las empresas de propiedad social, lo que llaman EPS, y que son consejos comunales. Eso, en esos casos, ha habido éxito y no hay problema con la distribución. De tal manera que nosotros creemos que hay que seguir dando paso. Pero pareciera que no es el mismo caso del cemento, la cabilla, por ejemplo, que también se ha experimentado. Donde lo tenemos y donde lo tenemos la participación de los compatriotas ha sido exitosa y exitosa en este instante. Ahora, creemos nosotros que hay que seguir profundizando eso y que se amplíe esa capacidad.